Señor Jesús, invocamos o celebramos la fiesta de las acciones que indice nuestras autoridades, bendice al Presidente Abinader. Por disposición de nuestro Presidente de la República, Luis Abinader, estamos aquí en este conversatorio tan importante de funcionarios para que puedan propiciar, a la vez informar, decirle al pueblo lo que se está haciendo en nuestra provincia María Trinidad Sánchez. Un domingo a esta hora de la mañana, para mí es un gran honor retornar, volver a esta provincia María Trinidad Sánchez, en calidad de representante del gobierno del Presidente Luis Abinader, para traerle informaciones, pero para traerle también buenas noticias, porque hoy hemos venido a darle curso, a darle forma a una nueva visión de la gestión de gobierno en la República Dominicana. El cambio del que hablaba el Presidente Luis Abinader, no solamente era un cambio de partido, es un cambio en la manera de gobernar, en la manera de relacionarse el gobierno con sus ciudadanos. Por esto, hemos venido hoy a rendir cuentas, hemos venido a presentarles, tal como señala aquí, una mirada al país, logros de impacto del gobierno 2020-2022. Hemos venido a decirles lo que está haciendo el gobierno del Presidente Luis Abinader, y hemos venido también a escucharles lo que falta por hacer, porque nosotros ahora diremos lo que estamos haciendo, pero a ustedes les corresponde decir lo que falta, para que esos precios no reflejen exactamente el aumento en el mercado internacional. Para muestra un botón, solamente la última semana de este mes de mayo, el gobierno del Presidente Luis Abinader ha destinado 1.350 millones de pesos, para que no se refleje el aumento de los precios internacionales del combustible, cuando vamos a la estación de gasolina, a echarle a nuestros vehículos. Ahí está, ahí está lo que ha sido el desempeño en este año, desde enero a mayo, 15.000 millones de pesos. 15.000 millones de pesos que el gobierno del Presidente Luis Abinader, que tiene un compromiso con garantizar la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de precios, con garantizar que la inflación esté en niveles controlados y moderados de la República Dominicana, ha invertido porque todos sabemos que el combustible tiene un impacto transversal en la economía. Si suben los combustibles, sube todo. Les decía que nosotros tenemos una visión distinta, que lo vamos a hacer de manera dinámica y participativa. Por ejemplo, otro aspecto muy importante del gobierno del Presidente Luis Abinader es la protección social. ¿Qué le está dando el gobierno de Luis Abinader a los dominicanos y a las dominicanas que no le vean venir el pasado? ¿Qué cosas adicionales estamos haciendo para que aquellas personas, los de menores ingresos, los que menos tienen, los que menos pueden, logren sobrevivir a pesar de las grandes dificultades que se viven en el mundo? Bueno, ahí está el programa Súperate. Yo quisiera que sea la propia Fátima en su voz que le diga a ustedes lo que hemos hecho en la provincia de la Trinidad Sánchez en este programa de protección social. Fátima. Gracias. Verificiando con esto a más de 1.200 familias en esta provincia. También hemos realizado cinco ferias agropecuarias en conjunto con la Gobernación Provincial, Agricultura, el IAD y el Ayuntamiento de Náhuatl. Comercializamos 15 camiones de plátano. La gente recuerda ahí no hay problema por los plátanos aquí. A peso, donde fueron distribuidos en cada uno de los municipios para un total de 1.500 familias beneficiadas. La tarea de arroz que se cultiva aquí tiene que ser con agua. Y ahora en esta oficina cosecha fue un éxito de más de cuatro quintales por tarea. Que eso quiere decir más de 800.000 quintales que exportaron los productores para la comida del pueblo dominicano. Muchas gracias. Presidente, a este superministro de Agricultura y quiero decirle a ustedes que nosotros no tenemos oficina. Porque hay que ser claros. Oficina de Agricultura es la oficina más fea que es la provincia. Ahora bien, es la oficina, es la oficina que ha venido a hacer los caminos vecinales que en 20 años hicieron. Nosotros recibimos en Agricultura alrededor de 50 kilómetros del camino vecinal que hizo el periódico, toda su gestión. Hoy tenemos el camino vecinales alrededor de 175 kilómetros a nivel de la provincia. El presidente, el doctor Pallá, está siendo reconocido por la Organización Mundial de la Salud que es la autoridad máxima en términos de salud a nivel global del mundo entero, de todos los países que componen el globo terráqueo. Se eligió el presidente Pedro Pallá, el presidente de la República Dominicana para que le cuente al mundo la historia de éxito del manejo eficaz de la pandemia del COVID-19 de la República Dominicana. Todo el presidente, la vicepresidenta Raquel Peña, jefa del gabinete, el doctor Daniel Rivera y el gabinete de salud. Lo que se ve es importante. Lo que no se ve es la cultura y la cultura es un modelo de comportamiento. Y eso es lo que ha implementado el presidente Aminadé. Nosotros ingresamos al Ministerio de Salud Pública el 18 de agosto. Realizamos hasta la fecha alrededor de unas 70.000 pruebas PCR y antigénicas. Se siguen haciendo todavía. Se aplicaron más de 200.000 dosis de vacunas. Se han realizado más de 340 operativos. A nivel nacional se creó la red COVID única en el mundo con 40.000 personas. 40.000 personas que no se van para su casa, que se van a quedar fijos en salud pública y en otras instituciones. Nosotros aquí tenemos 40 personas en la red COVID. Médicos COVID, enfermeras COVID, jornaleros, salud pública, le han pagado a los jornaleros 16 millones de pesos desde el febrero del 21 hasta la fecha a los jornaleros que no son personas nombradas. Le decía de la cultura, tenemos para el manejo de esos dineros desde la contraloría una guay, unidad de auditoría interna para el manejo de esos fondos. Hasta que esos fondos no son sedas y árboles, no salen los papeles al Ministerio de Salud Pública. Que dijo que él tenía que su gobierno priorizar lo que era la atención primaria. Ya van 14 en este periodo y esperamos que antes de cerrar el año tenerla concluida a la 29 y pueden darnos seguimiento. Pero además, en estos momentos, el gobierno se avecina y está trabajando con los hospitales y está en remodelación. Equipamiento, impuesto en funcionamiento áreas con emergencias modernas que no tienen que disputar en ningún país del mundo. Como está sucediendo en el hospital de Factor, en el hospital de Matancita y en el destinerio área de Niozacuán. El municipio de Nava con 6.90 kilómetros de la juventud que ha venido para darle solución, iniciada en este gobierno. De igualmente también la carretera San Rafael, Copellita, iniciada en este gobierno con 9 kilómetros donde está en su fase de imprimación y asfalto. Aquí tenemos la construcción de la carretera Arroyo al Medio Río Agua, que está todavía exclamado por esa carretera y ya hoy en día estamos asfaltando los primeros 6.5 kilómetros de asfalto para la comunidad de Arroyo al Medio y ahora que conviene en parte. De igual forma también la carretera del camino vecinal a la travesía donde 12 kilómetros del distrito municipal de Arroyo al Medio también contará con mejores vías, con mejores condiciones para tantos productores carroceros, tantos productores de carcao que hay en esa zona por ahí. Aquí en el distrito municipal El Pozo una obra cumbre como la construcción de la carretera de la Cimaja que condotará 10.62 kilómetros donde se está y se van a poder poner esa comunidad directamente a la vanguardia de este gobierno. De este gobierno, de este periodo de nuestro presidente Luis Abinader de que vamos a exhibir un parque energético con una matriz de generación diversificada y actualizada que es lo más importante. En el caso de la distribuidora en el caso de la distribuidora a propósito de los apagones que es un tema además de todo lo que significa que es un tema político. Ustedes vieron cómo hubieron muchas protestas en todo el país. Eso no es fortuito. Eso no es fortuito. Ahí está la mano de la oposición metida. Pero bueno, ya los apagones hoy están resueltos. Nosotros queremos garantizarles que tal y como dijo el presidente cuando empezó el gobierno con las clases virtuales energía 24 horas este gobierno ya el circuito 24 horas o circuito clase B no existe. Todos los usuarios tienen 24 horas. Por eso las pérdidas que han bajado un 4% en realidad es más. Porque el gobierno pasado las administraciones pasadas hacían lo que era gestión de demanda. ¿Qué es lo que gestión de demanda? Da apagones donde la distribuidora cobra un poco. apoyando grandemente para que las realizaciones se puedan hacer. Nuestros legisladores que han marcado un año y un después de lo que era necesitar en la República Dominicana. Alex Victoria que ha sido el senador más productivo que ha tenido el que tiene la República Dominicana. El único senador con 5 proyectos de ley ha aprobado convertido en ley en la República Dominicana y se ha adquirido en la República. Es un municipio al punto que ha debordado la capacidad que tiene el Ayuntamiento Municipal del Agua para allá. Hemos visto cambios significativos en nuestra provincia. Entre ellos podemos citar por ejemplo el camino vecinal de Sabaneta, el Papayo, Copellito, la Cimarra y el plan de España. El gobierno monetario que él iba a proclamar su obra de gobierno y por eso yo pienso que esta iniciativa vino precisamente a dar respuesta la gallina cancarea lo poco que pone ¿verdad? Eso está muy bien. Entonces, yo quiero felicitar al presidente. Quiero al mismo tiempo hacerle una propuesta a las autoridades. Sumen todo eso porque esto ha sido lindo. Uno muchas veces no sabe lo que el presidente está haciendo. se hace necesario publicitar la obra del gobierno, la obra linda que el presidente está haciendo en agua en nuestra provincia. El presidente se ha enamorado de en agua y eso una vez lo escuché de Junior y realmente lo reconoce. Pero quiero decirles algo. Primero, el tránsito de en agua. yo quisiera ver en agua civilizada llena de semáforos para ver si ese tránsito de en agua se arregla por Dios. Se lo dice el presidente cuando vino a inaugurar la continuidad del malecón y yo quisiera que las autoridades ya tomen decisión sobre eso. No se puede dar más tiempo. Nosotros tenemos que ser un pueblo civilizado. Ya basta hacer una posil en ese sentido. Un tránsito que a una le da hasta hoy a veces que no puede llegar a una hora a comer porque es una sola fila de tremo a tremo. Eso hay que acabarlo y ya hay agua. Otro punto para la gente de Inapa cruce de pirula por ahí en el majagüal no hay agua por ahí no hay agua hay que poner agua también y finalmente algo personal a nombre de la iglesia el presidente me dijo para que se lo lleven la información que personalmente él se iba a encargar de la de la casa de la parroquia divino niño para que se lo recuerde que yo sé que él tiene muchos problemas pero yo sé que es un hombre muy serio muy honesto muy responsable y muy transparente. Finalmente hay una pared que se está cayendo a nuestro lado ahí que puede matar dos familias que el presidente como yo sé que es tan generoso y tan bueno que más de algo también para solucionar ese problema. Felicidades a todos que Dios nos lo bendiga. En Grío San Juan estamos teniendo el remozamiento Laguna de Gris y su entorno y eso es parte de las obras que nos están ejecutando nuestra provincia. Es un algo muy positivo sobre todo para Grío San Juan. Obras en ejecución próximas está el para pescadores. Nuestro alcalde el doctor Alan Checo que posazó en esta región a nuestra presencia que hoy está gestionando varias obras remozamiento y pechado de la cancha municipal Boulevard Playa Mino el desastre del sector Santa Lucía y en la autopista y en la entrada del pueblo eso por años ha causado estragos en esa comunidad y está en proceso para que el presidente apruebe los planos y los presupuestos de eso. Hay una carretera que la inició el pasado gobierno y obra pública sabe están firmadas en la carretera Los Cajules Palmaritos desde que inició el gobierno hemos hablado innúmeras veces de esa mujer y no se ha continuado la intimación se está dañando y cuando quieran venir a ejecutarla vamos a tener casi que comenzar desde cero porque en esa zona llueve mucho es una zona muy productiva sobre todo de cacao orgánico y además de esa carretera también los caminos interpancelarios de esa zona necesitan la intervención del gobierno gracias pero hay mecanismos institucionales y por eso digo seguimos soñando que desde hace mucho tiempo hemos venido reclamando que se pongan en funcionamiento nosotros no podemos todos dejárselo a la gobernadora y al presidente de la república de turno por eso están los consejos de desarrollo provincial espacio de coordinación que obviamente no se le da la importancia del tratamiento que america a la edad a los padres de esta edad no tengo miedo en llamar póngase bien soy de la base del partido revolucionario dominicano me inscribí en 1961 y me mantengo siendo una barra de acero que ni me doblo ni me rompe pero tampoco me ven y le pido a Adolfo Pérez que la próxima visita que hay aquí traiga la reelección de Luisa Binadena les habla un hombre de la base del partido empobrecida que son pocos los que se atreven a estar aquí porque tienen miedo empezando por José Andrés y la gobernadora Correa aquí hay que cancelar gente aquí hay que bajar la base del partido y salieron pelones ustedes ustedes salieron pelones que no se atreven a cancelar en la Corcovas 20 empleos que hay allá y están todos allá los peregritas burlándose de los peregristas con 20 años en la oposición eso da pena a Adolfo Pérez eso da pena a Adolfo Pérez Adolfo Pérez Adolfo Pérez veo veo que no hay migración aquí no hay migración repito no hay migración como el desastre que hay aquí y también veo como una travesura en la sede que salieron ojalá no sea así porque es un hombre de Dios el evangelio católico está tomado de Juan hoy y ojalá no sea así pero veo como una travesura pero aquí hay que bajar la base de empobrecidad del partido que votamos para un cambio siquiera de un empleo de un ok felicito los funcionarios de aquí por los informes ojalá sean todos así repito ojalá sean todos así pero muchas veces llegamos al poder con falta de decisión de mano con falta de experiencia con falta de respeto y con falta de responsabilidad muchas gracias el consejo de desarrollo aquí está el compañero Caraballito Caraballo que trabaja en el ministerio es funcionario del ministerio de economía y ha estado trabajando de manera directa juramentando todos los consejos de desarrollo en toda la provincia del país él ahora le va a explicar cómo funciona pero yo solamente quiero detener a decirle que evidentemente todas las actividades que se hacen desde la administración pública son políticas porque es a través de la política que los funcionarios públicos llegamos a esta posición ahora que ese tenga un carácter populista no me parece porque el presidente lo que está procurando es acercar el gobierno a la gente yo creo que esta iniciativa es saludable para Anagua para Melatonina Sánchez y para todo el país porque estamos escuchando y estamos dialogando no venimos a traerle un discurso prefabricado y a irnos nosotros venimos a mostrar con los hechos lo que estamos haciendo más bien venimos a hablar con los hechos y a escucharles a ustedes yo creo que este es un ejercicio sano saludable para la democracia que la fortalece como instrumento y creo también que la respuesta institucional es importante por eso el compañero Caraballito vamos a permitirle que le explique lo que hemos hecho en esta provincia y en todo el país para que esos consejos de desarrollo funcionen y se articulen profesora profesora Irma Marmolejo hay alrededor de 600 estudiantes y llegan 300 raciones alimenticias estaremos nuevamente en agua y señores muchísimas gracias por el cariño y gracias por el afecto gracias la palabra de clausura a cargo de la señora gobernadora ¿cuál es la pregunta de nosotros? la verdad que ha escrito todo gracias 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 gracias